Esta mañana se lanzó de manera oficial el programa aniversario de la ciudad de Copiapó. El grupo local de Afrodance, Atacar y Mandé, se encargó de animar la actividad. Son 274 años que cumple la ciudad y la parrilla de actividades es extensa y variada. La verdad que con Candelaria reservamos el mes de diciembre porque es el mes más intenso y el de más alto costo y queríamos en esta oportunidad reservarnos este aporte para diciembre porque nos permite hacer una actividad que le diera efectivamente mayor relevancia desde el punto de vista de la convocatoria social porque cuando el aniversario probablemente tal desfila a los chiquillos, va toda la gente a mirar, pero no tiene la convocatoria social transversal que tiene una actividad como la que estamos planificando. Aniversario que será posible gracias al convenio de la Municipalidad y Menera Candelaria. Todo parte este jueves 29 de noviembre en el Parque Schneider con un evento deportivo para culminar con la fiesta navideña a realizarse el sábado 22 de diciembre, Día del Plato Fuerte, con la presentación del siempre recordado cachureos. El día 8 de diciembre es un día tradicional. La primera discusión que tuvimos con Candelaria es que el día 8 trajéramos un gran conjunto de música y lo pusiéramos en la plaza, pero la decisión nuestra fue hacer algo de regalo porque como además es Navidad, mejor hagámosles un regalo a todos los niños de Copiapó y ponemos cachureos al aire libre o no sé dónde va a ser, entonces eso es lo más importante. Es decir, ¿qué decidimos este año? No, privilegio son los niños, el regalo es el regalo de Pascua. Privilegio y un honor poder participar formalmente de las festividades del aniversario 274 de la ciudad de Copiapó, principalmente porque nosotros somos de Copiapó, la mayoría de nuestros trabajadores viven acá en la ciudad y creo que era una deuda que también teníamos con el municipio de tener un compromiso mayor y formalizar esta alianza estratégica que tenemos. Invitamos a participar de todas las actividades interesantes que van a haber, muy masivas por lo demás y esperamos que toda la comunidad pueda participar. Deporte, caminatas, actividades culturales, bailes, diciembre se viene recargado de actividades en el aniversario de la ciudad. Gracias.